Esta mañana me preguntaba si en mi calidad de gobernador de Chihuahua debía expresar mi punto de vista franca y abiertamente al Consejo. Me pregunté también si lo debía hacer siendo un aliado que por lo he sido del Frente por México y de la candidatura de Anaya. Resolví que es mi deber moral y político deslindarme de todo este proceso. No quiero ser parte de un proceso sin desimulación política. No quiero ser parte de la responsabilidad que este hecho tendrá en el futuro de México y de Acción Nacional. Porque lo que ha pasado ya me parece un exceso. Este proceso es un exceso de parte de un reducido grupo de no de más de cinco personas que están tomando las decisiones de la campaña y del partido. Y que, consciente de que tiene mayoría en la Comisión Permanente y en el Consejo Nacional, están decidiendo con una soberbia infinita, como si ya estuvieran en el poder presidencial. Les recuerdo que aún nos faltan ocho puntos porcentuales del puntero presidencial. Este pequeño grupo que ahora toma las decisiones está acusando de la mayoría que tiene en los órganos del partido. No es cierto las legulegadas que aquí se han dicho. Es un proceso de fraude a la ley que se planeó, que se organizó, que se orientó y se ejecutó para tener la lista más reducida de consejeros, de candidatos al Consejo Nacional para el Senado de la República. Porque ya las decisiones de este grupo, que se cree definitivo, ya no se han decidido.